¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos? El día de hoy vamos a lanzar dos videos. Este de acá, hablando un poco de los filtrados y ya lo último que sabemos de los nuevos Galaxy S10, S10 Plus, S10e, como también el Galaxy S10X. Hay mucha información, hay mucha información, pero también no se pueden perder mi video, eso de la una de la tarde, que vamos a hablar del gran error de Samsung en el Galaxy S10. Entonces, ahora empecemos con los nuevos filtrados y rumores. ¡Vamos con el video! Empecemos por especificaciones, precio y fecha de lanzamiento, donde ustedes van a poder adquirir este producto. Ojo, que los valores son referenciales, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero ahí va. El Galaxy S10e estaría viniendo con 6 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna, a un valor de 780 dólares. El Galaxy S10 vendría con dos versiones, de 6 GB de RAM con 128 GB de memoria interna, 8 GB de RAM con 512 GB de memoria interna. ¿A qué valores? Estamos hablando de que el de 128 GB tendría un valor de 929 dólares, y el de 512 GB tendría un valor de 1180 dólares. Ya cuando vamos al Plus, tendría también dos versiones, de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de memoria interna, y 8 GB de memoria RAM con 512 GB de memoria interna. ¿Cuáles serían sus valores? Estamos hablando de 1049 dólares, el de 128 GB de memoria interna, y 1299 dólares, el de 512 GB de memoria interna. Ahora, se habla también de una versión que sería el Galaxy S10e, que ya incluiría versión con tecnología 5G, estamos hablando de 1 TB de memoria interna, 12 GB de memoria RAM. La parte posterior sería de Ceramic, que tendrían dos colores, tanto el blanco como el de color negro, y su valor estaría fluctuando entre los 1499 o 1599 dólares. Todavía no hay una versión exacta si es que esto va a salir o no, pero se espera que llegue al mercado posiblemente a mediados del año 2019, o sea, mediados de este año. Puede ser que me equivoque, como les digo, estos son rumores, son filtrados, pero eso es al menos lo que se espera. ¿Cuánto va a estar disponible? Aquí les doy la fecha. Bueno, a ver, sabemos que la presentación es el 20 de febrero, el Galaxy S10e y sus respectivas variaciones, pero la fecha de salida al mercado en donde ustedes van a poder adquirir este producto va a ser el 8 de marzo para el Galaxy S10e, Galaxy S10e y Galaxy S10e. Ahora, también se está hablando de que la versión de 1TB con 12GB de memoria RAM podría ser presentado el día 15 de marzo, pero hay otros rumores que dicen que esta versión va a ser como exclusiva, que va a venir con tecnología 5G y que estaría presentándose a mediados de este 2019. Ahora, todo eso ya lo vamos a ver el 20 de febrero. Uno de los rumores que me ha gustado mucho y que esperemos que así sea es el siguiente. Bueno, hemos visto una imagen donde se ven los earbuds de Samsung que están encima de la parte posterior de un Galaxy S10e y aparentemente este nuevo celular va a tener carga reversil, o sea, va a poder cargar otros dispositivos y también se habla de que este nuevo terminal estaría incluyendo estos auriculares de Samsung como parte del paquete. Entonces, sería bacán si es que eso lo hacen debido a que el valor es muy elevado y algo que muchos criticaron a algo que no incluían auriculares inalámbricos en su dispositivo móvil cuando ellos lo presentaron o cuando empezaron a venderlo, pues si es que Samsung lo hace sería un plaz para ellos. Algo que hemos visto ya a finales de este 2018 en celulares inteligentes es el sensor de huella dactilar en pantalla. Algo que Samsung estaría incorporando en sus nuevos terminales en la serie S y es lo mismo, o sea, vamos a tener también en el S10 como en el S10 Plus el sensor de huella dactilar ya incorporado en pantalla. Algo que sí se ha rumoreado y que han habido algunas imágenes es que el sensor de huella dactilar en el Galaxy S10e estaría en uno de los laterales, algo que ya lo hemos visto, por ejemplo, en los dispositivos de Sony. Considero que es la peor ubicación, pero también hay otros rumores que niegan ello y dicen que estos tres nuevos dispositivos van a incluir el sensor de huella dactilar en pantalla. Bueno, y eso lo veremos en el día 20 de febrero. Otro de los rumores es que estos tres nuevos terminales incluirían soporte Wi-Fi 6. Todo chévere, todo bacán, pero el punto es que para poder trabajar con Wi-Fi 6 vamos a requerir también de un router que maneje Wi-Fi 6. Sabemos también que el nuevo Galaxy S10, S10 Plus y el Galaxy S10 va a incluir el punch hold en la parte frontal. En el caso del Galaxy S10 vamos a tener dos orificios en la parte superior derecha. O sea, vamos a tener dos sensores en el caso del Galaxy S10 Plus versus el Galaxy S10 y S10e que va a tener solamente un solo orificio en la parte frontal. Y en la parte posterior el Galaxy S10e va a contar con dos sensores o dos cámaras, mientras que en el caso del Galaxy S10 y S10 Plus va a incluir tres sensores. Se habla de que dos sensores van a ser los mismos que nosotros encontramos en el Galaxy S9 y el tercer sensor sería un sensor de 16 megapíxeles de un ángulo ancho de 123 grados, una apertura f1.9 y no incluiría autofocus o estabilizador de imagen óptico. Mientras que las otras cámaras de 12 megapíxeles sí incluirían esa funcionalidad, o sea, el autoenfoque como también el estabilizador de imagen óptico. Y también uno de los sensores de 12 megapíxeles va a contar con la apertura variable que ya lo hemos visto en el Galaxy S9. Ojo que el hecho de que sean los mismos sensores de 12 megapíxeles no significa que Samsung no va a trabajar en cuanto al software. De todas maneras vamos a ver que estos nuevos sensores nos van a traer mayor funcionalidad en comparación al modelo anterior. Algo también que es muy interesante es que según los rumores estos nuevos terminales van a ser un poco más delgados en comparación al modelo anterior. Y no solamente eso sino que estamos hablando de que la batería también se incrementaría. Sería por ejemplo en el Galaxy S10 Plus de 4000 mAh, mientras que en el caso del Galaxy S10 sería de 3500 mAh. Pantallas. Algo que ya habíamos conversado también anteriormente y es lo siguiente. El S10E estaría viniendo con una pantalla de 5.8 pulgadas, pero en este caso sería plana y no Infinity Display o curva en los bordes. Tenemos el S10 que tendría una pantalla de 6.1 pulgadas, curva en los bordes. S10 Plus de 6.4 pulgadas, curva en los bordes. Y se habla que el Galaxy S10X incluiría una pantalla de 6.7 pulgadas, curva en los bordes. Puntos que Samsung va a incluir en este terminal y que muchos usuarios agradecen. Primero tenemos expansión de memoria, tenemos la entrada del auricular de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, carga rápida, carga inalámbrica. Ahora vamos a tener también carga reversiva, o sea vamos a poder cargar otros dispositivos. Y algo también que vamos a ver en este terminal es certificación, posiblemente IP68 u otro, pero va a tener también resistencia al agua. En cuanto a los colores nos vamos a encontrar con blanco, negro, verde y se habla que a mediados de 2019 podría presentarse también un color azul. Y en el Galaxy S10e vamos a tener blanco, negro, vamos a encontrarnos con el verde y un color muy llamativo que es el amarillo. Que personalmente ese amarillo no me ha gustado, pero en fin, entre gustos y colores no han escrito los autores, como dicen. Bueno, estos han sido los últimos filtrados rumores, información que he podido rescatar en la blocos, pero con respecto a los nuevos celulares de Samsung. Posiblemente me equivoque, posiblemente no, eso ya lo sabremos el 20 de febrero. Si les ha gustado este video, no se olviden la manito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en el próximo video que no se lo pueden perder. Va a estar activo a la 1PM. Nos vemos. Chao.